La indignación social es alta y esto desde la semana pasada ya tuvimos en diferentes ciudades de la República Mexicana fuertes manifestaciones. El fin de semana se registró esta manifestación titulada Jornada Nacional en Contra del Feminicidio de Ingrid Escamilla y bueno pues consistió prácticamente en manifestarse en ciudades de todo el país que ya le dábamos cuenta la semana pasada para rechazar la violencia machista y frente a la indignación por este feminicidio de Ingrid, la joven de 25 años que fue brutalmente asesinada por su pareja en la Ciudad de México. Las imágenes del cuerpo desmembrado de Ingrid que circularon en redes sociales aparecieron en diversos medios de comunicación causó rabia entre miles de mujeres en México, principalmente jóvenes quienes fueron las que salieron a marchar. Aquí en Jalisco la convocatoria para la concentración fue a las 3 de la tarde del sábado 15 de febrero en Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno. Ahí las manifestantes vestidas de negro y compañeros verdes y morados se reunieron para compartir experiencias de violencia de género, de acoso pero también para dar testimonio de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio en el Estado. Esta concentración más que manifestación se prolongó hasta después de las 9 de la noche coincidiendo con el Festival G de Luz y sobre el jardín de Plaza de Armas colocaron tendidos de hojas con testimonios escritos a mano con los que buscan sensibilizar a los pacientes sobre la gravedad de violencia contra las mujeres y lo común que se ha vuelto en las calles, escuelas, trabajos y al interior de las casas. En uno de los árboles del jardín construyeron un altar con fotografías de Ingrid y otras mujeres que han sido víctimas de feminicidio a pesar de haber denunciado la violencia que sufrían por parte de sus parejas como el caso de Alejandra Castellanos quien a pesar de contar con una orden de protección fue asesinada a finales del 2017 o el caso también de Vanessa Gaitán asesinada por quien fuera su pareja en las puertas de Casa Jalisco a pesar de haber denunciado no ni en dos ocasiones sino en 16 ante el Centro de Justicia para las Mujeres la violencia que padecía. Para mencionar, recordar, en México durante el 2019 nada más se registraron casi 4 mil asesinatos de mujeres, alrededor de 10 feminicidios cada día. Lamentablemente eso es lo que ha venido ocurriendo en esto. En la mañanera se le pregunta al presidente sobre este asunto. El viernes dio un decálogo para evitar la violencia en contra de las mujeres un decálogo que se vio, se lo sacó de la manga, lo tuvieron que quitar lo sacaron de las cuentas oficiales del gobierno federal. Hoy mismo le volvieron a preguntar sobre el tema de estas manifestaciones que se han generado a raíz de los feminicidios y bueno, el presidente después de que ya no tiene alguna salida en este sentido bueno, señala, lamenta que sigamos teniendo este tipo de violencia en el país aunque también dice y culpa de esta descomposición social a los conservadores, a los neoliberales. Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal. Y mientras estas mujeres que marchan en el país pidiendo seguridad, no más feminicidios, no más muertes, el presidente, bueno, manda el mensaje de que no le pinten las paredes. Por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios. Más lamentable, Raúl, que el presidente de estas declaraciones después de temas tan... Y eso que no había pasado todavía, lo de la niña de los siete años, lo de Fátima. Pero sí, a mí me parece que acusar una política neoliberal, una política que no tiene nada que ver, dijéramos, la magnesia con la gimnasia, o sea, a mí no se me hace correcto. Y menos que pida que no le rayen las puertas del Palacio Nacional. Bueno, yo creo que no se compara, me parece, la tragedia de las familias que han tenido a una hija, a una hermana, a una madre asesinada, sí, y bueno, pues, esta petición... Bueno, la verdad es que le ha ido muy mal en redes sociales al presidente. Me parece que el tema de los feminicidios, a pesar de ser un gobierno que ha visibilizado a los pobres, a los marginados, a las comunidades indígenas, supuestamente a las víctimas de la violencia, y con el tema de feminicidios se ha venido atorando el presidente, sobre todo, pues, exigiendo, debería ser quien exija políticas públicas que garanticen seguridad a las mujeres y desde luego se castigue con seguridad este tipo de hechos. En fin. ¡Gracias!